Donde dice correo, van a poner el correo donde ustedes tengan el gmail, donde diga el nombre, pueden poner el nombre que ustedes quieran, ponen una contraseña que ustedes quieran, la fecha pueden poner la fecha que ustedes quieran, no hace falta que pongan la fecha real, y una vez que le den a continuar, le va a pedir que, y le va a llevar un gmail de trovo para verificar su cuenta, solamente eso tienen que hacer y me pueden seguir rápidamente en trovo que estaré en directo. Recuerda ponerte una foto para saber quién eres, ponerte un nombre real que sea de Minecraft posiblemente, así que bueno, espero que les sirva y espero que me sigan mucho en trovo.